A mí no me digas A porque pienso que me dices Hola, hola Dividimos el rostro, una, dos Y en la parte interna Vamos a comenzar a ponerle base de maquillaje Mis brochas son aranza Y mi base de maquillaje es Beauty Gracious Vamos a maquillar ceja Aquí tengo mi pomadita Mis brochas para cejas son Bonobon No recuerdo como se pronuncia Voy a empezar a delimitar un poquito Ok, como voy a limpiar mi ceja Con mi brochita plana Tengo mi corrector aquí Y solo comienzo a Delimitar un poquito Muy bien Vamos a sellar con polvo traslúcido Vamos a comenzar Voy a tomar este colorcito naranja Y lo voy a empezar a aplicar sobre mi cuenca de forma redonda Y de ahí voy a comenzar a difuminarlo hacia arriba Todo en forma circular Que no salga más allá de mi ceja Vamos a dar un toquecito ligero de corrector Que había sobrado en esta brochita Y voy a utilizar Este hermoso iluminador Creo que es iluminador Quiero que vean esto Le voy a dar tantito calor Con mi dedo Este café Lo consiguen con pique pique De dinero Opa, gente Vamos a eliminar El exceso de sombra Es lo mejor Vamos a pegar la pestañita Ya rezamos Y acomodamos Con una sombrita Con una sombrita de color negro Unimos delineador Superior e inferior Y lo extendemos Un poquito Y después Difuminamos Con nuestro primer tono Muy bien Con toda la parte superior Ya terminamos Vámonos Ahora sí A lo bueno Estoy utilizando White Out Que es el primer De Beauty Creations Lo consiguen con pique pique Voy a poner unas cantidades Y con mi brochita Y con mi brochita Lo extendemos Con mucha paciencia Vamos a empezar Continuamos con el azul Newbie Cool Este se llama Blue My My Voy a dar unos toquecitos No se me hagan Con mi Voy a dar unos toquecitos A ver con verde, ya voy a poner menos que con el azul me excedí y seguimos con verde, ahora si el otro era azul, si el otro era azul, si haciendo unos detallitos como nube, es la primera vez que lo hago en nube estoy muy concentrada, ya la llevamos labialcito discreto, blusita discreta y ya acabamos sinceramente creo que debí haber cambiado las sombras para que combinar un poco más con todo lo colorido pero, espero les guste